Vamos a iniciar con los acordeones, la banda chilanga y toda la banda de Puebla, vámonos a la misa, llegó mi carnalito el Frankie, porque esa noche se va a abrir la rueda, vámonos a la misa, acordeón, que comience a llorar, échale vigilo, música, maestro, vámonos y que venga el sabor del sonido, los tambores, salen. Ándale mi flow, que se abra esa rueda, música, maestro, damas y caballeros, señoras y señores, aquí iniciamos, aquí comenzamos, el sabor de Nueva York, el sonido, el sonido máster que toca chido. Sonidos de Mario, esta noche party, el tan, los, gris, mi carnal del Frankie, sale. Cuánto pelo, cuánto sabor, esquina, esquina, el movimiento sonidero, esta noche contigo va a ser, ya lo recordamos, siempre. Llegaron los villanos del sabor Así iniciamos, así comenzamos Vídeos sonideros del siglo ¿Cuánto me lo aguanto? San, 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 sabor Organización Padrinos de la Cumbia La presente es Tú me sigues, yo te sigo Échame los amores ¿Cuánto me lo aguanto, sabor? Ya está bailando Lapartito Están Los Zoneros de Barrio Indestructibles San Juan Baltimore, Maryland Nueva York Jersey, Puebla, Guerrero Oaxaca Tú me sigues Llegó mi querida amiga Marta Esa noche Tú me sigues Yo me sigo Échale chiquilla Que sale Que sale Ven en la acordeón Que llore Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Más 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 Así deseamos aniversario Sonido Nuevo México Ahí va Con el sonido Música Maestro Con el sonido Que toca chido Sonido Más Ya está bailando El Díaz Adonio El Díaz Ándale Mi flor Oye pero que sabor Que se me cono Unos Los reyes Los reyes Los reyes De sabor Ya presentes Luis Barrio Filadelfia Ricardo Del Penuso Juárez El orgullo De New York Miguel Sánchez Sonido Más 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 Que sabor Así baila Filadelfia Esa noche Con el sonido El sonido Más Que toca chido Ya llegó El Mayito Alcanza Toda la banda De San Lucas Hasta la Más 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 Ándale Mi padre Vengan Los pasitos Los pasitos Perrores Salen Cuántos Sabores Así iniciamos Así comenzamos Esta noche Sonido Tui Sonido Más Sonido Torres Boy La Morra Barsena Sonido Nuevo México continua Sonido 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 ¡Sea! ¡Hexagonizando! ¿Cuánto, pero cuánto sabor, damas y caballeros? Así iniciamos, así comenzamos.